¡Muy buenas familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con otro vídeo de productos terminados, por aquí tengo la cesta de cada mes. Ya sabéis que cada mes guardo todos los productos que voy gastando y después os los enseño y os cuento mi experiencia y si para mí vale la pena o no repetir con ellos. Hay veces que me llevo sorpresas y hay veces que son una castaña pilonga, como siempre pasa. Esto es completamente normal y luego también depende de vuestros gustos. Así que yo siempre os digo que os doy mi opinión pero por supuesto no son verdades universales y un producto que a mí me gusta igual a vosotros no. Y después de decir esto que siempre lo digo y yo creo que sobra porque estamos ya cansados de decirlo vamos a empezar que si no el vídeo se hace demasiado largo. ¡Vamos allá! Voy a empezar por el tinte y este mes no os voy a sacar el óleo de Garnier como saco cada mes durante... ¿Cuánto tiempo llevo sacando el óleo de Garnier? En cada vídeo de productos terminados muchísimo. Es mi tinte favorito, es el que más me gusta, es el que mejor me deja el pelo pero también se va muy rápido. Así que me lo tengo que hacer cada tres semanas, un mes y poco como mucho y como veis ya tengo canitas. Pero la última vez no me puse el óleo de Garnier sino que me puse el de Mercadona Deli Plus este de aquí. Es el 535 chocolate 0% amoníaco Deli Plus con aceite de argán, jojoba y karité. Este es el tinte que probé con vosotros hace muy poco en uno de mis últimos vídeos y os enseñé que efectivamente me funcionó muy bien. Sí que es cierto que me costó un poco aplicarlo, no es tan cómodo como el óleo de Garnier porque el óleo de Garnier lo aplicas directamente desde el bote. Este desde el bote costaba mucho entonces es mucho mejor aplicarlo en un bol y de ahí al pelo. Entonces ahí yo le daría un punto positivo al óleo de Garnier y este pues podría haber sido un poco mejor pero bueno tampoco es ningún esfuerzo ponerlo en un bol y de ahí al pelo. Así que bueno, ahí sigue ganando un poquito el óleo de Garnier pero bueno, de hecho a mí me sigue gustando más el óleo de Garnier pero tengo que reconocer que este no está nada mal y de precio creo que es la mitad. Sí que es cierto que de vez en cuando los óleo de Garnier, Garnier en general hace muchas promociones y en algunos sitios como Carrefour, Lidl, etc. sí que se pueden encontrar la segunda unidad al 50% cosas así que así sale muy bien de precio, tengo que decirlo. Pero cuando yo compré el de Deli Plus lo que estaba intentando era buscar una alternativa al óleo de Garnier más que nada por el precio porque sigue siendo mi favorito. Y tengo que decir que a pesar de que no es igual me ha dado muy buen resultado no me ha notado el pelo para nada reseco ni todas esas cosas que me causan otros tintes este no, me ha gustado un montón y personalmente yo creo que voy a repetir me ha gustado y a ver, ya tengo aquí mis canitas como os decía ya se me asoman pero me ha durado lo mismo que el óleo de Garnier o incluso un poquitín más unos días más así que no me quejo creo que sí que voy a repetir con él y sí, sí, me ha gustado. El siguiente producto es una manteca corporal de la marca Salad Coat esta marca yo la descubrí por Instagram que me la recomiendo Instagram y como veis es de acai, temacha y espinaca. Por detrás del bote pone que es crema corporal pero esto no es crema esto es manteca os lo aseguro o sea es muy denso muy nutritivo y bueno Salad Coat es una marca natural que como os digo yo encontré por Instagram y me gusta mucho su filosofía y todo pero la verdad es que el precio se me escapa un poco entonces a ver para darte algún caprichito de vez en cuando pues vale para usar todos los días pues se me escapa un poquito la verdad esto de aquí todo esto no era crema aquí hay, el fondo está mucho más arriba que este de aquí pero bueno no está nada mal me ha gustado incluso le ha gustado a Javi que eso es muy raro y sí es posible que repita pero cuando esté mejor de aquí ahora mismo no la verdad me ha gustado pero puedo vivir sin ella creo que tengo otras alternativas más económicas y bueno aunque me ha gustado de momento no la voy a repetir he terminado el exfoliante micelar de la línea Acai Berry ya sé que antes he dicho Acai y ahora estoy diciendo Acai pero es que Yaya cuando introdujo esta línea en España la presentó como Acai Berry o sea con C entonces yo la llamo así pero bueno es una línea antioxidante que me gusta un montón ya es la... bueno os he hablado de esta línea un montón de veces de hecho el tónico de esta línea me vuelve loca es maravilloso y este exfoliante también me ha gustado es un exfoliante muy ligero yo diría que incluso lo recomendaría para pieles sensibles es decir si yo estuviese todavía en la tienda cuando veníais allí y me preguntabais pues posiblemente aquellas personas que me decíais es que tengo la piel sensible pero no tan sensible como para no exfoliármela entonces no sé no sé qué exfoliante coger que no me la lastime pues yo diría que este sería el típico exfoliante para ese tipo de pieles también creo que es ideal para dejarlo en la ducha para cada dos, tres veces que te duchas pues lavarte la cara con él y te haces una ligerísima exfoliación no muy intensa no muy a fondo porque ya os digo que es bastante ligero pero aún así creo que hace un buen trabajo y como tiene ese plus de antioxidante antiedad pues va muy bien a mí esta línea me gusta un montón y sí posiblemente repita no lo descarto me gusta bastante bueno pues antes os he enseñado un producto de Mercadona para el pelo el tinte que me ha gustado mucho y repito y ahora os enseño uno que tenía unas ganas de terminar que para qué y es el champú para cabello teñido de Deli Plus bueno pues para empezar el envase este rojo te hace pensar en el de L'Oreal el Vive este que es tan famoso que es también para cabello teñido vale pues ni me gustó el de L'Oreal en su día ni me ha gustado este yo creo que este tipo de champús no son apropiados para mi tipo de cabello para mí este tipo de champús están muy centrados en mantener el tinte no arrastrar demasiado y eso hace que a mí no me quite la suciedad o sea yo me sigo notando el pelo un poco apelmazado sobre todo en la coronilla no sé por qué pero al cabo de ir utilizando este champú cada vez la coronilla la tenía más y más apelmazada sin embargo yo creo que si os gusta el de L'Oreal del Vive este os va a gustar porque para mí son muy similares no son iguales en absoluto pero sí que son muy similares de hecho no me han gustado lo mismo uno que el otro que no no me ha gustado creo que no es apropiado para mi tipo de cuero cabelludo y no no voy a repetir tengo otro de Deli Plus que me gusta mucho que creo que pone cero o algo así otro también que es transparente que ahora mismo no recuerdo estos me gustan un montón pero este en concreto no no ha surgido el amor no he terminado también este exfoliante de Rituals es bastante más grande lo que pasa es que los corto para aprovecharlos por completo está vacío completamente y bueno este exfoliante huele muy bien pero no lo repetiría por el envase o sea la fórmula no cuadra con el envase esta fórmula necesita un tarro este exfoliante que bien huele eso sí huele súper súper bien este exfoliante me lo regalaron en una revista entonces yo no sé si en la revista la verdad es que no suelo comprar demasiado Rituals me gusta mucho pero no no suelo comprarlo y en la revista venía este exfoliante entonces lo que yo no sé es si en realidad en tienda este exfoliante viene en un tarro y para las revistas sí que hacen este tipo de formatos especiales pero lo que es este formato para este exfoliante horrible o sea me ha costado de sacar cada vez que tenía que sacarlo con las dos manos dentro de la ducha apretando horrible o sea costaba muchísimo de sacar hasta que dije se acabó lo pacto por la mitad porque es que si no no hay manera lo dicho en tarro sí que repetiría con él me ha gustado huele muy bien es suavito pero a eso sí lo que son los codos y pies y todo eso no no es no es tan fuerte se queda flojillo en ese aspecto pero para el resto del cuerpo muy bien sí que lo repetiría pero en tarro en este formato desde luego no me ha gustado nada me parece súper incómodo y bueno unas peleas con las manos mojadas apretando que se te escurre total que así no así no en tarro sí pero así no el siguiente producto que he terminado es el serum de la línea DNA de posquam este serum es maravilloso bueno la línea completa es un serum en gel que es súper agradable o sea a mí me da una sensación de alivio sensación de hidratación sensación de ay gracias no sé cómo decirlo pero me ha encantado además la textura es un gel pero es un gel acuoso en contacto con la piel que es que se funde enseguida me ha gustado muchísimo esta línea en concreto la de DNA las demás no las he probado pero es que qué maravilla todavía me quedan cremas tanto la de día como la de noche y las estoy utilizando pero claro el serum se me ha terminado antes porque lo usaba día y noche y cremas tengo una de día y otra de noche entonces claro el serum se acaba antes me ha encantado además me gusta mucho lo que es el formato porque va subiendo el émbolo y va arrastrando todo lo de las paredes y lo gastas todo muy higiénico me ha encantado me he notado la piel súper lisa súper me ha encantado me ha gustado muchísimo es una pedazo de línea maravillosa he terminado esto de aquí y esto de aquí es esto de aquí un bote de spray de limpiador de brochas de Maiko de 200ml este me ha durado bastante porque lo tengo ya desde hace bastante tiempo he estado probándolos y la verdad es que genial me gusta muchísimo es un spray o sea es un limpiador de brochas que arrastra muchísimo incluso si te das prisa también las de maquillaje no las deja completamente limpias obviamente pero arrastra mucho más que otros muchos limpiadores que tengo y está muy bien de precio me ha sorprendido un montón me ha gustado muchísimo y como veis pues sí tengo aquí una botellita de Maiko muy recomendado he terminado estas dos velas de The Fruit Company estas de aquí en un principio las que había eran estas grandes pero después han sacado también estas más pequeñitas como veis vale y bueno yo primero me compré esta que es la de manzana esta es una de las que más me gustan y hasta ahora me gustaba porque se consumía por completo pero esta esta no se me ha consumido por completo se me ha quedado ahí entonces bueno lo que voy a hacer es tener más cuidado a la próxima hacerlas al baño maría ponerle otra mecha hay un montón de maneras de aprovecharlas yo esperaba que me funcionasen igual de bien que las anteriores que se me habían agotado completamente pero bueno aún así me ha gustado esta me ha gustado la de manzana y huele mucho esta otra que es de moras pero más pequeñita es esta de aquí que pone me enamoras esta asombrosamente con lo pequeña que es también me ha quedado un montón de cera y os digo que esto no me pasaba con las primeras que tuve de The Fruit Company y se consumían completamente entonces no sé si es que han cambiado las mechas si han cambiado el tipo de cera no sé lo que ha sido pero esta huele menos la de manzana huele bastante más y esta pequeñita de moras no la voy a volver a comprar pero la otra grande de manzana igual sí porque la verdad es que me gusta mucho eso sí tendré más cuidado a la próxima y cuando vea que me empieza a pasar eso pues la pondré al baño maría para que no se me vaya quedando por las paredes pero bueno que sí que sí que me gustan esta no tanto pero esta me ha encantado igual esta huele más que esta porque es más grande y hay más cera caliente que aquí no lo sé por qué pero para mí que estas grandes huelen más que las pequeñas no me preguntéis por qué he terminado varias ampollas de germinal bueno la verdad es que no están terminadas las tengo ahí y me quedan tres de estas dos de las antioxidantes y una de estas de aquí entonces os voy a explicar qué diferencias hay entre ellas para empezar no sé si veis estas de aquí tienen un paquete así gris y verdoso estas son de tratamiento y luego las negras estas de aquí estas no son tratamiento estos son efecto flash y ya está estas son las prebióticas estas son las que más me han gustado y estas se encargan de reforzar las defensas de tu piel es como que la tienes menos sensible la tienes menos reactiva la tienes más preparada quizás estas yo las veo muy apropiadas para los cambios de estaciones para cuando viene el verano para cuando viene el invierno para tener la piel un poquito más preparada pues al frío un poquito más preparada a la exposición solar a este tipo de cosas estas son las que más me gustan y con estas sí que voy a repetir porque me han encantado estas son las antioxidantes que son completamente distintas estas se encargan de pues estos son antioxidantes tienen un toque anti edad y estas en concreto hay cajas que traen todas de día o todas de noche y estas traen de día y de noche me ha gustado mucho sobre todo el concepto este de día y noche en vez de compártelas por separado porque incluso para regalar es mucho más cómodo me han gustado las otras de prebióticos me han gustado más por mi tipo de piel más que nada porque mi piel lo que necesita es pues hacerse más fuerte pero tengo que reconocer que son buenísimas la verdad es que no defraudan las ampollas de germinal tienen un montón de fama y es por algo ahora mismo voy a repetir con las prebióticas con estas de momento no pero en un futuro no lo descarto y estas son las de efecto flash que estas las conocéis todo el mundo y cada vez que alguien tiene una boda o una comunión o lo que sea recurre a ellas y no me extraña están muy bien para aplicártelo antes del maquillaje para un evento especial o algo es tan genial y esta de momento no la voy a repetir porque no la necesito la verdad porque ahora mismo pues no me hace falta pero en algún futuro no muy lejano espero que bueno que volvamos a salir y volvamos a quedar y todo eso pues no lo descarto la verdad es que están muy bien las tres he terminado Yador de Dior esta botellita de aquí el tapón no sé dónde está y ya me diréis cómo se te pierde un tapón como este porque es enorme yo creo que en alguna mudanza se quedó en alguna caja o algo porque no me lo explico Yador es un perfume al que le tengo mucho cariño porque recuerdo que hace un montón de años la pareja de una de mis amigas me pidió ayuda quería comprarle un perfume ella le pidió un perfume pero él no tenía ni idea y me acuerdo que me pidió ayuda y fui con él y elegimos Yador y a él le encantaba y a ella le flipó no la había utilizado nunca y le encantó y es que es un perfume que suele gustar mucho si no te gusta al principio porque es demasiado fuerte cuando el perfume se asienta y ya vienen las otras notas y se seca y todo es que es una pasada es un perfume que me gusta muchísimo y sí posiblemente repita con él ahora mismo no porque tengo muchos incluso tengo otros que están inspirados en este y bueno por eso ahora mismo no voy a repetir pero en un futuro igual sí no lo sé porque para comprarme así estos perfumes que son tan caros prefiero invertir en los que más me gustan como Alour de Chanel o alguno de Hugo Boss pero bueno no lo descarto es que huele muy bien he terminado estos dos productos para uñas este de aquí veis que tiene pelusitas y es porque veis el tapón que está así como mate quise limpiarlo con acetona y un algodón y se me quedó lleno todo de peluchao bueno a ver este este lo he estado usando un montón de tiempo como veis ha bajado bastante el nivel pero ha llegado a un punto que ya es muy gomoso y me cuesta mucho aplicarlo en la uña ya cuesta bastante manipularlo pero es que es una maravilla la pena pues que ya no lo venden ahora Bel tiene otra línea de uñas y este concretamente ya no está pero era buenísimo este también lo voy a jubilar ya porque es de Bourjois y mirad como está o sea es increíble se ha secado así a ver es normal porque ya tiene su tiempo pero no tiene tanto tiempo es decir yo tengo otros top coats incluso de Essence que es una marca baratísima que lo tengo más tiempo que este y sin embargo este veis se ha secado así bueno la verdad es que me ha defraudado un poco porque para ser bourgeois como puede ser que el de Essence está aguantando y este ya no este era muy bueno la verdad es que me ha gustado mucho cuando pude utilizarlo es un top coat que deja la uña muy brillante sí que tiene apariencia más o menos gel es como una capita de brillo por encima con un plus vale no termina de ser gel pero bueno un poquito más y sí sí que me ha gustado pero no lo voy a volver a repetir porque mira es que claro yo entiendo que tiene tiempo pero es que es lo que os digo tengo otros que tienen más tiempo y son más baratos así que este de momento no lo repetiré el siguiente producto que he terminado es este gel de aquí de la línea Yeju de la marca Yaya y es una línea Yeju es una línea indicada para tratar el acné tanto corporal como facial este concretamente corporal este gel contiene carbón binchotán es de color negro y trata muy bien lo que es el acné vale si tenéis acné corporal por ejemplo en la espalda sí que os lo recomiendo tiene un olorcillo huele muy bien pero sí que se le nota ahí a lo lejos el olor del carbón o puede ser que haya un mosquito aquí dentro y la verdad es que sí que me ha gustado ahora mismo no lo voy a repetir porque tengo muchos y no necesito ahora ese tratamiento corporal de acné porque ahora mismo estoy bien pero bueno si lo necesitase sí que volvería a él no ha estado nada mal me ha gustado me ha gustado además esta línea tiene esfoliante tiene un montón de cosas he terminado un paquete de toallitas hipoalergénicas de la marca Yes Tu en este caso Cucumbers esta de aquí y para mí estas son las mejores toallitas que he probado nunca me gustan muchísimo o sea son unas toallitas como os decía hipoalergénicas llevan 30 unidades lo que es el tejido es muy denso es como si te estuvieses pasando una toallita es que o sea una toallita me refiero a no tan finitas como las que estamos acostumbrados ni siquiera de bebé o sea mucho más esponjoso y mucho más impregnado me gustan muchísimo estas toallitas las he comprado varias veces ahora mismo no porque ya no las utilizo para el rostro absolutamente nada la verdad es que es de las mejores que he probado por favor no tiréis ninguna toallita al bate no eso no se hace no se debe hacer en el bate no se tiran toallitas he terminado cuatro máscaras de pestañas estas cuatro de aquí estas dos son de MAC esta de Benefit y esta de NABLA os cuento esta de aquí es la Dazzle Lash que es muy chula el envase está chulísimo el gupillón es bastante sencillo pero a la vez es especial porque es muy chiquitín o sea no es lo típico a lo que estamos acostumbrados y además en la punta es un poco más estrecho que en la base del gupillón así que no está mal pero las máscaras de pestañas de MAC no me convencen así que con esta no voy a repetir me voy a guardar el envase porque sirve para el back to MAC pero no esta no la repito y la otra también es de MAC como os decía es la Zoom Fast Black Lash esta es muy parecida a la otra pero mucho mucho el gupillón es de fieltro también también es más amplio en la base del gupillón tengo una pelusa en el dedo en la base del gupillón que en la punta y esta fórmula es más densa que la otra esta da más volumen pero vuelvo a decir lo mismo las máscaras de pestañas de MAC las que he probado porque sé que hay algunas maravillosas pero las que he probado no me han convencido así que con estas no voy a repetir me voy a guardar las dos para un back to MAC pero nada más después tenemos por aquí The Benefit la Dior Real esta es famosísima y esta ay tengo el corazón partido con esta máscara mirad el gupillón es de silicona que por eso me encanta porque yo soy de gupillones de silicona totalmente la punta del gupillón es así redondita con pelito que me permite peinar las pestañas de los extremos pero el problema viene cuando me me acerco el gupillón a la raíz de las pestañas me pincha muchísimo yo no sé qué material han utilizado vale es silicona pero a mí este gupillón me pincha y como tengo los ojos tan sensibles pues es que no puedo usarla me gusta muchísimo o sea deja pestañones pero es que me duele mucho o sea a la mínima que tenga los ojos un poquito un poquito sensibles me duele mucho o sea me pincha directamente así que no la voy a volver a repetir no la repito es una pena pero con lo que me gusta pero es que no es que no puedo y después tenemos la de Nabla esta de aquí y la de Nabla me encanta tiene un gupillón muy similar a la perversión de Urban Decay y también tiene similitudes con el Better Than Sex de Too Faced y no está nada mal me gusta mucho la fórmula de esta máscara de pestañas va muy bien con este gupillón y sí con esta sí que voy a repetir porque me ha gustado mucho esta máscara está genial voy a tirar este iluminador de aquí que es de Catrice es de una colección de no hace mucho la verdad o sea no me esperaba para nada tener que tirarlo tan pronto porque ya os digo que tampoco tiene tanto tiempo tengo iluminadores ahí líquidos que tienen mucho más tiempo pero este no sé es este de aquí y la verdad es que es precioso pero es que mirad no sé si veis la textura del producto está lleno de grumos no hago más que agitarlo y no hay manera cuando lo paso a la mano y lo expando se queda lleno de grumos está pero sequísimo sequísimo o sea es todo un grumo todo un grumo y me da mucha pena porque es muy bonito y tampoco tiene tanto tiempo así que no sé lo voy a tirar pero me da mucha pena de verdad pero es que está pasadísimo y ya os digo que es que tengo iluminadores mucho más tiempo pero este nada adiós he terminado he terminado esta máscara de pestañas porque ya está seca y de ahí ya no puedo tirar nada es la de Better la Look Expert no sé cómo se llama 24 horas intense máscara no sé más no sé qué más deciros y esta me ha gustado un montón pero tienes que utilizarla rápido o sea cuando tú te compras esta máscara de pestañas tienes que olvidarte de las demás tienes que utilizar solo esta para que no se te eche a perder porque la fórmula se te hace goma pronto entonces mientras está bien o sea mientras puedes utilizarla es genial me ha encantado además el gupillón es es así modo cucharita un poco pero de verdad que es genial tiene una fórmula muy chula o sea cuando te pasas esto por las pestañas cuando lo abres está genial te deja las pestañas súper abiertas te las aguanta mogollón pero cuando empieza a secarse ya hasta luego ya no puedes hacer nada entonces me gusta mucho pero poco tiempo entonces por eso os digo que si os hacéis con esta máscara de pestañas la uséis solo a ella porque como vayáis alternándola con otras se os va a echar a perder y ya no le vais a sacar partido así que es una pena me ha encantado y posiblemente sí que repita con ella me ha gustado pero ya os digo solo ella he terminado este gel y esta cremita para el cuerpo que bueno me ha flipado el aroma pero flipado o sea me encanta más la crema más la crema que el gel pero bueno no tiene nada especial en cuanto a hidratación ni en cuanto a textura en la ducha ni nada simplemente es el aroma así de claro yo no he notado nada especial con ninguno de los dos productos de hecho la crema se me quedaba corta en lo que son los codos pero es que como huele esto esto es una maravilla es una maravilla esto era una muestrecita bueno una muestrecita no era una mini talla de estas que van en un kit que me regaló Elena me ha encantado sí que la repetiría solo por como huele el gel no porque bueno puedo prescindir de él pero la crema hay un tamaño que es así alargado o grande lo que pasa es que vale una pasa no sé son 40 euros una cosa así pero sí 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 que repetiría me dijisteis que también hay un spray yo tengo el otro el azul el de este amarillo no lo tengo pero después de ver que el aroma del gel no es exactamente el mismo que el de la crema yo quiero la crema yo no quiero el spray yo quiero la crema así que posiblemente me la compré pero ahora mismo no porque es muy cara no sé si son 40 euros así que de momento vamos a parar esto no tiene mucho que ver pero bueno lo guardé también aquí para enseñaroslo y os lo enseño esto es el alcohol de limpieza que compré de Lidl si no me equivoco me ha gustado un montón me gusta más este que el de Mercadona el de Mercadona le han puesto tanto perfume que molesta muchísimo y este me gusta mucho más tiene un 96% de alcohol en el líquido pulverizado y va muy bien esto yo lo utilizo para tirarlo en las cajas cuando me entra algún paquete lo he hecho por toda la caja y después ya pues abro las cosas y todo eso entonces pues lo he dicho me ha gustado mucho aunque posiblemente pues me coja y me hago yo un spray con alcohol y poco más y agua destilada pero sí, sí este me ha gustado el de Mercadona no tanto yo os digo que huele demasiado le han querido poner tanto perfume que es que se te mete ahí dentro y te da hasta dolor de cabeza pero este no este va muy bien creo que este valía lo mismo que el de Mercadona un poquitín más pero vamos que no está mal no está mal he terminado esta pasta de dientes de la marca Natura Siberica esta de aquí esta pasta de dientes tiene ingredientes de origen natural y bueno siempre os digo que cuando pruebo estas pastas de dientes con ingredientes naturales se me amarillan los dientes porque no me no me limpian tanto no me hacen tanto efecto como los otros científicos de toda la vida que están cargados de plásticos y de todo y bueno sí estos son más ecológicos son mejores para el medio ambiente pero no no te dejan los dientes igual de limpios por lo menos a mí es lo que me pasa a mí y de hecho a raíz de decirlo yo me lo habéis dejado muchas en comentarios entonces de todos los naturales que he probado este es el que menos me amarillea los dientes y es el que más me gusta así que bueno no está nada mal es de Vita 33 y lo dicho no llega a ser como por ejemplo el colgate Max White o el todo esto el sensodine blanqueador que me encanta pero bueno no está mal me ha gustado sí que me ha gustado he terminado esta mascarilla de aquí de estas de Tissou de tejido es una mascarilla bastante famosa y es de la web de Min Cosmetics en este caso aquí detrás pone Irlanda así que yo calculo que aunque sea una empresa de Irlanda estará inspirada en la cosmética coreana me ha gustado entiendo que sea una buena mascarilla pero no es la que pide mi piel con lo cual tampoco puedo ver un super efecto si realmente no es lo que mi piel está pidiendo entonces tengo que decir que venía super impregnada pero super impregnada super de hecho tuve que echar apretarla y vaciar un poquito porque es que venía tan impregnada que me goteaba y la tuve que vaciar en un cuenco un poco porque es que era una cosa exagerada el tejido era muy bueno el serum que llevaba impregnado también todo muy bien pero ya os digo como no es lo que mi piel pide pues tampoco puedo ver ahí un super efecto si fuese a lo mejor una mascarilla que te quita las rojeces y cuando me la retiro veo que mi piel está más calmada pues ahí sí que os puedo decir pero así pues a ver entiendo que sea famosa entiendo que sea muy buena mascarilla pero no es lo que mi piel necesita así que no voy a repetir a mirar sale por aquí otra máscara de pestañas pero en tamaño así chiquitín de Yves Saint Laurent es la Effect Fox Thills esta de aquí y esta me ha encantado tiene un gupillón que es vamos lo que a mí más me gusta cucharita y de silicona buena fórmula buen material la puedo acercar a las pestañas si no me pincha me ha encantado esta máscara genial lo que pasa es que claro como viene tan pequeñito y tan poco producto se seca enseguida no sé si el tamaño grande también se seca tan rápido pero bueno me ha encantado esta máscara es maravillosa me ha gustado muchísimo he terminado estas dos ceras para ambientar la casa ya sabéis que nosotros en casa intentamos utilizar velas ceras para quemadores y todas estas cosas de origen vegetal que no tengan elementos sintéticos que no tengan talatos para no estar respirándolos todo el rato entonces estos los compré de Vita33 de Kuki y me han gustado mucho pero estoy notando que las ceras que son de este tipo sean naturales no me pasa con las sintéticas pero sí con las naturales cuando las enciendo unas cuantas veces que huelen súper bien y esta es una maravilla olía a galleta que para qué o sea maravilloso además trae mucha cera noto que las primeras veces cuando enciendes el quemador y esto se derrite sí que huele mucho pero cuando lo enciendes tres o cuatro veces la cera cambia de color se hace de otro color totalmente distinto y ya no huele bien de hecho ya no huele entonces sí que me han gustado pero duran mucho menos que las sintéticas tienes que tirarlas a la basura antes porque no no las terminas ¿vale? las acabas tirando antes de tiempo porque ya no huelen y lo mismo me ha pasado con estas otras que también son de Vita 33 que es esto estas otras de aquí que venían cuatro unidades son de esta marca de aquí y lo dicho mmm exactamente lo mismo este era vegetal completamente 100% y noto que cuando las enciendes huelen un montón a la siguiente vez también pero a la tercera o a la cuarta ya cambian de color ya no son estas por ejemplo son rosa y acaban siendo blancas estas son marrón y acaban siendo rosa entonces cuando ves que cambian de color ya directamente las tiras porque ya no huelen entonces me gustan mucho por una parte pero duran mucho menos que las sintéticas y son mucho más caras así que bueno es una pena pero bueno sí voy a seguir comprando de estas he terminado ya estas tres limas esta de aquí es de la marca Top Choice pero ya está la pobre que ya ya nada fuera y estas dos de aquí creo que las dos son de Mercadona tienen distintos modelos y las dos son de Mercadona la que más me gusta de todas las que he probado jamás es la de Mercadona de este estilo aunque también tengo que decir que antes yo hace unos años me compraba de estas porque he repetido un montón de veces y me duraban bastante tiempo sin embargo ahora me las compro y me duran muy poco no sé si es que las han cambiado o no lo sé visualmente siguen siendo iguales pero no me duran lo mismo o sea se me levanta mucho antes esto de aquí entonces bueno la de Top Choice me ha gustado mucho creo que ahora mismo es con la que repetiría antes porque a pesar de ser más fina que la de Mercadona ¿vale? es muy práctica para acercarte a determinadas zonas y me ha durado más que la de Mercadona entonces Top Choice está en online cosméticos la de Mercadona me sigue gustando muchísimo pero me dura menos que antes y esta es la que menos me ha gustado esta no repetiré he terminado dos paquetes de algodones ya sabéis que estoy utilizando todos los que tenía estos son de 100 de Lidl y estos no los voy a volver a repetir porque aquí detrás pone aquí pone que tiene un 60% de algodón ¿vale? un 20% de microfibra de poliéster y otro 20% de poliéster ¿qué significa esto? pues que del 100% el 40% es plástico así que no el poliéster se utiliza en discos se utiliza en la ropa se utilizan un montón de cosas entonces bueno prefiero los que son 100% algodones 100% mi piel se irrita mucho menos y lo noto muchísimo así que los del Lidl no los voy a volver a comprar de momento a no ser que cambien claro y estos de aquí son de Bonte Bonte es la marca blanca de Clarell bueno Clarell Día y no sé qué más total que este sí que es 100% algodón ¿veis? 100% algodón y es así siempre guardo el último para enseñaroslo por esta parte de aquí tiene un grabado no va cosido y por este de aquí es más liso y estos no están nada mal este me ha gustado mucho más que los de Lidl se nota muchísimo a la hora de aplicarte cosas estos no te irritan por lo menos a mí sin embargo los que llevan poliéster sí así que entre los dos elegiría este lo que pasa es que prefiero pasarme a los reutilizables así que de momento no voy a repetir con ninguno pero los que más me gustan son estos de Bonté que son 100% algodón los de Primark creo que también son 100% algodón bueno familia cestita vacía ya preparada para llenarla para el mes que viene como siempre os digo también podéis encontrarme aquí en Youtube en mi otro canal mi canal de vlogs contigo el Quinto Pino en el que os estamos contando cómo es vivir con 5 perros y nos estamos construyendo una furgoneta camper para poder viajar con ellos y también me podéis encontrar en mi Instagram como arroino80 y también contigo el Quinto Pino si queréis aquí abajo en la cajita de información os dejo todos los links espero que hayáis pasado un buen ratito muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más y nada más que si queréis nos vemos en el próximo y Gracias por ver el video.